Salmo 145, según revisión 1995 de Reina Valera. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Sostiene Jehová a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abre su mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. La alabanza de Jehová proclamará mi boca.